horóscopo de escorpio para hoy 28 de diciembre el trabajo te proporcionará en breve plazo soluciones económicas y profesionales escorpio no te desanimes las cosas te irán mejor muy pronto un compañero se te puede empezar a hacer muy pesado pero utiliza el autocontrol en temas de amor empezarás una nueva etapa a nivel sentimental y también una relación de pareja todo lo que tenga que ver con cambios en tu vida será muy bueno para ti actuarás mal con tu pareja y tendrás que disculparte cuando te des cuenta estás bien pero presta atención a los detalles se te puede escapar algo te sientes muy bien este día alegre y además de buen humor para mejorar tu salud debes librarte de los pensamientos obsesivos tienes un buen momento en el plano físico y en el mental aprovéchalo no siempre lo vas a tener así de bien en videntes punto contienes a las mejores videntes y tarotistas no olvides suscribirte también a nuestro canal abone ol